¡Gracias! ¡Gracias! Un año que va a la chica, es un 20 minutos, y se toca mucho. Es que veía esto de las cosas que participaban, que llevaban una bella. Había días que no subíamos, nos estaban en dos. Habíamos soñado que no hubiera una bella. Yo no sé, pero... ¿Qué es esto? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!